Hola soy 19tecoque y os presento este vídeo con unos cuantos chistes que os harán pasar un buen rato. ¿Cuál es el colmo de un florista? Que tenga dos hijas una se llame Rosa y otra Margarita. Ja 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 vamos con el segundo chiste. Van dos monjas en una moto y cruzan la curva más peligrosa del mundo al otro lado, se encuentra con un policía que les pregunta cómo lo han conseguido y éstas responden. Sigue por favor. Y las monjas responden Dios iba con nosotros a lo que el policía responde multa por ir tres en la moto. Ja ja muchas gracias por ver este vídeo por favor. Si os ha gustado suscribíos muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego. Gracias por ver este vídeo.